Hola. 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 Sí. Bueno. Yo he ido tomando nota de las charlas en las que hemos estado. Y bueno. Ayer Dave Moore hablaba sobre cómo si implementábamos nosotros una interfaz en vez de asumir la de una librería terceros pues nos protegíamos ante el riesgo de que algo fallara. Jorge habló de cómo balancear el detalle y la brocha gorda y si estamos dispuestos a que el producto final sea distinto al que concebíamos al principio de un proyecto. Carlos hablaba de qué pasa si no llegamos, qué opciones le damos a negocio cuando surge un imprevisto y tenemos que reaccionar. También Jorge mencionaba un post de Sandro Mancuso en el que hablaba de que teníamos que hablar de clusters de clases en vez de clases individuales. En Cartodb hicieron una demostración en la charla de Juan Ignacio tremenda de cómo se implementa el desarrollo y teotipo incremental. Al final nos habéis ido haciendo un poco cuñas de nuestra charla. Vamos a hablar de todas estas cosas y está guay que vaya girándose todo hacia la misma temática. Gracias. 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 Y la conclusión es un poco que la forma que tenemos que tener de acercarnos a la tecnología siempre tiene que ser a través del contexto en el que se aplica. ¿Vale? Y los dilemas que hay cuando combino varias cosas, los trade-offs, ¿vale? Y cómo los balanceo entre sí. Bien. Siguiendo un poco por donde vamos, ¿no? Ya voy poco a poco, me voy acercando. Voy a hablar cada vez más rápido, no os preocupéis hasta que no entendáis nada de lo que digo. Hemos pasado un poco que haya unas necesidades de negocio, que esas necesidades de negocio, en cierta manera, al menos, nos pueden hacer verlo desde el punto de vista del valor, coste, riesgo y deuda. ¿Vale? Dependencias, ¿no? Está en el título de la charla, dependencias. Dentro de lo que estamos un poco intentando trabajar, nos hemos ido dando cuenta de que hay varias claves, ¿no? Una es la automatización. La automatización es una de las claves, ¿vale? Pero es imposible que lo metiéramos en esta charla. Nos hemos centrado en concreto en las dependencias, ¿no? ¿Vale? Le importan a Business las dependencias de software. Si yo voy a Business y le digo, es que cuando quiero implementar una nueva funcionalidad, es que esto depende de un montón de cosas. En este caso, Factura Service es que le inyecto 30 repositorios para que funcione porque tiene dentro la parte de contratación. Esto no le importa a Business, ¿vale? Le da exactamente igual. No le importa, ¿eh? Tenemos que meter alguna chorrada a esta, por ejemplo. No le importa, ¿vale? Business se centra muchísimo en aquello... Bueno, las personas humanas en sí mismas, ¿vale? Se centran muchísimo en aquello que pueden ver, ¿no? Lo que no pueden ver les cuesta más, ¿vale? En concreto, Business siempre se enfoca mucho en los costes. Siempre te dice, ¿esta tarea no la da 10 horas en 5? Que no hay ningún tipo de diálogo respecto a esto, ¿no? Tú dices que crees que vas a tardar 10 horas y ellos te dicen que lo hagas en 5, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿vale? ¿Por qué ocurre todo esto? Pues porque al final, de lo que tenemos que tener en cuenta, que no son solo los costes, Kini, ¿vale? Hay que tener en cuenta cuando razonamos, intentamos venderle a Business, por hablar de alguna manera de lo de venderle, ¿vale? Lo que tiene que ver tanto con costes, con valor, con riesgo y con deuda, ¿vale? Y lo único que realmente es fácil de cuantificar y de ver es el coste. Yo sé perfectamente que si te pido el listado de categorías y tú tardas un mes y tú no miras tanto, ya sé cuánto me ha costado el listado de categorías, ¿vale? Perfectamente. Lo puedo medir, es el tiempo que tardas, lo puedo ver, etcétera, etcétera. El valor ya empezamos a meternos en un auténtico problema, ¿vale? Porque, bien, hemos hecho el listado de no sé qué y tal, ¿esto qué retorno tiene exactamente inversión? ¿Es la clave para vender o no es la clave para vender nuestro producto? Seguramente pueda haber ese valor, ¿no? Puedo ver ese listado, puedo ver que los clientes lo adoran, ¿no? Si me esfuerzo, puedo verlo, ¿vale? Pero lo más probable es que no pueda decir, esta funcionalidad vale 44 de valor y esta otra vale 33, ¿vale? Lo tendría bastante complicado. Y no te digo ya con el riesgo y la deuda, ¿vale? En un proyecto muchas veces tienes muy claro que por donde vamos va a estallar la cosa, va a irse al cuerno, ¿vale? Pero igual hay gente que lo que está percibiendo es que salen un montón de featuras por semana, ¿no? Pero tú estás viendo ya que se está liando parda, que el código está yendo al cuerno, que la gente lo está yendo mal, pero lo tienes muy difícil para transmitírselo a Business, ¿vale? Si Business sobre todo no te conoce, tiene una confianza en ti muy grande, etcétera, etcétera. Porque el riesgo de la deuda son invisibles completamente al proyecto hasta que estallan probablemente, ¿vale? Y muy difíciles de medir. No puedes decir, es que tenemos tres riesgos de 12,3. ¡Oh, de 12,3! ¡Ostras! No. Es muy, muy difícil. Entonces, las dependencias están ahí, ¿vale? Las dependencias dentro del software están dentro del riesgo de la deuda. Y para Business son algo siempre totalmente invisible, ¿vale? Y sobre lo que afecta muy directamente impactan en la economía del software, ¿vale? En lo que cuestan las cosas al final. Entonces, ¿qué pasa? Que es probable que en aquello a lo que nos dedicamos, pese a que es muy fácil estar centrado exclusivamente en los costes, etcétera, etcétera, ¿vale? Es muy probable que los costes sean mucho menos importantes que el valor, el riesgo o la deuda. O sea, el número de proyectos que probablemente fracasen porque realmente cuesta mucho hacer una funcionalidad, sea mucho menor que aquellos que fracasan, pues, por ejemplo, dentro del contexto de startup, porque aquello que has desarrollado no lo quiere nadie para hacer negocio ni para nada, ¿vale? Te has esforzado un montón, tal y cual, y resulta que las funcionalidades en el mercado no funcionan y nadie te compra el producto, ¿vale? Fallan seguramente mucho más por eso o porque tú puedes desarrollar funcionalidad muy rápido, pero resulta que la secretaria pidió el informe de no sé qué tal y el otro, el gerente lo que quería era un informe de pascual. Y al final has dedicado unas horas que no van a ninguna parte, ¿vale? Es más probable que fallemos por eso, por valor, riesgo o deuda, ¿vale? Que realmente por una cuestión de cuánto cuesta en sí mismo desarrollar las cosas, ¿vale? Obviamente hay una relación entre todo esto, también hablaremos, ¿vale? Entonces, hablemos un poco de la consecuencia un poco de esto, ¿vale? Yo creo que a día de hoy aquí, sobre todo en esta conferencia, todo el mundo asume que desarrolla ese iterativo incremental, cosa que es muy fácil de decir, ¿vale? Y como Nacho nos hizo ver cómo hacen carto de B, etcétera, etcétera, a nivel técnico puede llegar a ser realmente jodido, ¿vale? Hacer desarrollo iterativo incremental. Entonces, ¿cómo trabajamos en un desarrollo de iterativo incremental? ¿Vale? Pero primero, waterfall. Es genial para los costes, ¿vale? Pero una auténtica mierda para valor, riesgo o deuda, ¿vale? ¿A qué me refiero? Bueno, probablemente en la cabeza de cualquier ingenuo que no sepa nada, especialmente de software, lo más barato que podemos hacer es pensar muy bien lo que queremos hacer, implementarlo, probarlo y ponerlo en producción. Eso es lo más barato. Si tú le dices a una persona que lo que tiene que hacer es preparar, probar, cambiar, adaptar, entregar, volver a entregar, entregar una cuarta vez, entregar una quinta... Eso es muchísimo más caro, ¿no? Obviamente, a nivel de costes. No parece una gran estrategia. Sin embargo, ocurren dos cosas, ¿vale? La primera es que la primera vez que se recibe valor, ¿vale? Es al final del proceso, ¿vale? Es la primera vez que está ahí. Y después, que el riesgo acumulado, ¿no? Todo lo que hemos ido, la tensión ahí que se ha ido acumulando, etcétera, etcétera, el saber si eso que hacemos sirve para algo o no, el saber si funcionará, si funciona en producción, en el servidor de producción, etcétera, etcétera. El riesgo acumulado es de este tamaño, ¿vale? Sin embargo, en un desarrollo iterativo incremental, que a nivel de costes nunca va a ser seguramente lo óptimo, ¿vale? Hemos entregado el valor mucho antes, ¿vale? Y ya hemos definido antes que el retorno temprano, el valor, etcétera, etcétera, es algo que negocio necesita, ¿no? Entonces, igual nosotros tenemos que decirle negocio, pero si tú sabes que quieres valor temprano, todo este extra de trabajo y de coste lo estamos haciendo para conseguir tu objetivo, ¿vale? Que es el valor temprano. Eso y además, el riesgo que acumulamos global es muchísimo menor. Y esto también es algo a lo que está muy acostumbrado a pensar business. Es más, mucho más que nosotros. O sea, si algo se dedica a negocio es a pensar en riesgos, mitigaciones de riesgos, a la hora de invertir en algo, mira qué riesgo hay en la inversión, etcétera, etcétera. Oye, pero por supuesto que van a trabajar en esto. Les podéis poner una slide esta o intentar explicárselo como podáis, igual mejor que nosotros. Pero el desarrollo iterativo incremental, al final, te ofrece una estrategia para que tus riesgos sean mucho menores, ¿vale? Entonces, es eso, sobre todo. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esto de aquí? Pues, las consecuencias son que el hecho de haber cambiado nuestra manera de desarrollar y no hacer una entrega final después de una serie de haber pensado muy bien lo que queríamos, etcétera, etcétera, es que tenemos que trabajar con el coste del cambio, ¿vale? En un entorno de coste, de cambio constante, de repente, algo como entregar se convierte en un problemón. Cuando antes, bueno, si habíamos terminado todo el desarrollo del software y al final del todo tardábamos tres o cuatro días en entregar la producción, no era un problema, porque eso se hacía una vez en un proyecto de un año. Cuatro días en el proyecto de un año no era un coste, ¿vale? Cuando nos estamos planteando, de nuevo volviendo sobre la charla de Nacho ayer, etcétera, etcétera, el entregar varias veces al día, si quiero entregar varias veces al día y un despliegue cuesta cuatro días, obviamente es totalmente imposible, ¿vale? Hay que lidiar con las consecuencias de un desarrollo iterativo incremental cuyo objetivo, ¿vale? es satisfacer a negocio, porque negocio no quiere solo costes, quiere valor y un control sobre riesgo y deuda, ¿vale? Y hay que lidiar con el cambio, ¿vale? Que, por cierto, no era el objetivo, pero al final esta conferencia va sobre el cambio, ¿no? La verdad es que nos ha encajado bastante bien. Vale, por eso también quiero pasar un poco rápido, pero creo que es una de las claves, ¿no? Al final, un desarrollo vertical, ¿vale? Que significa que vamos a desarrollar algo muy pequeñito, que va a ir a producción y luego lo vamos a iterar, ¿vale? Conseguimos el feedback, como comentábamos antes, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa después con esa funcionalidad mucho más pequeña que lo que necesitamos realmente, que vamos a ir iterando, ¿vale? Esto es una funcionalidad, a ver si se entiende bien el diagrama, es una funcionalidad y luego su evolución, ¿vale? La evolución, lo que va pasando es que la vamos evolucionando, vamos cambiando, etcétera, etcétera, ¿vale? Y al final, ¿esto qué nos hace ver? Nos hace ver que cuando se habla de el coste de desarrollar tiende a cero, quiere decir, frameworks, ¿vale? ¿Qué pasa muchas veces? A la gente le flipa el scaffolding, ¿vale? El andamiaje. El hecho de que yo tenga un framework y una línea de comandos donde me genera muy rápido el controller, el no sé qué y tal y luego ya yo solo lo relleno, ¿vale? Ahí lo que estás haciendo es optimizarlo de la izquierda del todo. Has conseguido, gracias a ese maravilloso framework que tiene un comando que te genera el controller y tú lo rellenas, ¿vale? Optimizar el coste de eso de ahí, ¿vale? Pero ten cuidado porque tu auténtico coste, el de verdad, es toda la evolución que va a llevar esa funcionalidad, ¿vale? A la hora de balancearlo, los frameworks no tengo de verdad nada en contra, ¿eh? Hay que tener cuidado con ellos, pero nada en contra. Bien, si tu framework lo que está haciendo es acelerarte para generarte tres ficheros de mierda, ¿vale? Cuando vas a empezar a desarrollar, porque te da pereza generártelos tú, para luego suponerte un problema a la hora de evolucionar tu software, estás optimizando el chocolate del loro, ¿vale? Bien, entonces, en un recorrido así de toda leche ya hemos llegado un poco al tema de las dependencias, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña recapitulación para ver si terminamos ya de centrarlo, no sé cuántos minutos llevo ni nada por el estilo, ¿vale? Pero para satisfacer a business, ¿vale? Al final es probable que estar en sincronía con los temas económicos del desarrollo y expresar nuestras técnicas, etcétera, etcétera, en términos de valor, riesgo, coste y opciones, nos dé una ventaja y un modelo mental, tanto para nosotros como para business, muy importante, ¿vale? El desarrollo iterativo e incremental implica un desarrollo vertical de cosas pequeñas. Y nos trae nuevos retos y uno de los retos, son varios, ¿vale? Pero uno de los retos es la constante evolución del software, ¿vale? Esto es un nuevo problema que tenemos, igual no tan nuevo, pero bueno. Y el software acoplado es muy difícil de cambiar, ¿vale? Si miramos un poco en total, esto está sacado del implementation patterns, Ken Beck en este tipo de temas no se mete mucho, pero por supuesto tiene como tres párrafos en sus diferentes libros que son la clave, ¿vale? Como siempre con Ken Beck. Entonces, nosotros hemos hecho una especie de versión extendida, un poco lo que dice él, porque claro, él centra sus libros en código y no piensa en cosas como la parte del discovery, ¿vale? Pero al final, si queremos hacer una especie de estructura básica, de formulita básica, lo que cuesta el software, ¿vale? El software probablemente sea lo que cuesta descubrirlo, que ahí no es tan proporcional, ¿eh? Probablemente lo que cuesta descubrirlo sea cien veces el resto, ¿vale? La parte propiamente de desarrollarlo, de evolucionarlo, ¿vale? El ir arreglando los bugs que se vayan creando, ¿vale? Y la entrega, ¿vale? Al final, y esa parte un poco de evolucionar lo que tenemos ahí, si este es el total, ¿no? Si queremos hablar de economía del software, deberíamos hablar de todo esto. Obviamente, bastante cargados vamos como para que empecemos a hablar de los costes y lo que cuesta descubrir una funcionalidad y qué pasa si te equivocas, ¿no? No podemos ahora, ¿vale? Seguimos para adelante. Entonces, si nos centramos un poco en la evolución, al final tiene mucho que ver con lo que nos cuesta entender y lo que nos cuesta cambiar. Obviamente hay una interrelación aquí, ¿vale? Lo que nos cuesta entender y lo que nos cuesta cambiar probablemente tenga motivos comunes, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar en el cambio, concretamente. Dentro de esto tenemos un montón de cosas de las que podríamos hablaros, ¿vale? No os vamos a hablar de ellas solo de la parte de dependencias y cuando hablamos de dependencias queremos que quede claro, ¿vale? Que no estamos hablando de dependencias ni de equipo ni de conocimiento, etcétera. No podemos hablar tampoco que nos hubiera encantado y lo habíamos puesto, lo hemos quitado, ¿vale? No podemos hablar, por ejemplo, de qué pasa cuando quiero cambiar algo pero el que tiene el conocimiento es el de al lado, ¿no? Esa dependencia, ¿vale? Ese problema. Nos lo vamos a centrar en las dependencias propiamente de código. Y, ¿vale? Para que sigamos centrándonos en algo, dentro de las dependencias de código, estos son vuestras herramientas, tópicos, tools, artefactos que tenéis a la hora de analizar o pensar en las dependencias, ¿vale? Esos constes boundaries, solis, la ley de Demeter, etcétera, etcétera, ¿vale? No las voy a necesitar. Pero también sería imposible, además no creo que sea muy útil porque ya tenéis las slides que nos pongamos a enumerarlas, ¿vale? Nos vamos a centrar en concreto en estas cosas de aquí, ¿vale? En el modelo mental de horizontal y vertical, en el concepto de inversión de control que es una de las cosas peor entendidas que hay en software, en algo que hayamos llamado extended solid, pero ahora tenemos un nuevo palabra que es, Guille, ARCAS. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ARCAS. ARCAS, ¿vale? Ahora veréis de qué hablo y de la importancia de poner las cosas un buen acrónimo, ¿vale? Y las consecuencias, ¿vale? Hablaremos de modularidad, de arquitectura hexagonal y del principio de, no sé cómo traducir, self-seminarities, ¿alguien me ayuda? ¿Vale? Bien, ya lo hemos comentado, en verdad, esto es lo de siempre. Os damos una charla, contamos una cosa de dependencias y entonces, si a algunos os mola, vais el lunes y empezáis, dependencias, dependencias, es la clave, business, dependencias, ¿no? Y las dependencias por sí mismas no son todo el problema, ¿vale? Al final hay que tener una visión, si nos ponemos pedantes también, holística o hay que verlo todo en su conjunto, ¿vale? Entonces, al final, las dependencias seguramente tengan que ver con cómo te has abstraído, la composición, etcétera, etcétera. Y seguramente el coste de entender, el coste de cambiar, el coste de evolucionar, todo esté muy interrelacionado y tal y cual, ¿vale? Vamos a centrarnos en una serie de tools o herramientas concretas, pero nunca hay que perder un poco la visión global de las cosas, ¿vale? Y exactamente es eso. Es, al final, es una lente desde la que mirar tu software, ¿no? En cierto momento dado, cuando estás haciendo un poco de jardinería. Vale, Guille, te voy a dejar hablar. Gracias, Luis. Bueno, primero voy a mirar cuánto tiempo me queda. Bueno, un poquillo más de media hora, muy bien. Bueno, media hora, en realidad son 17 minutos. Empieza la charla. Bueno, en realidad, todo esto que os ha contado Luis es para justificar estas tres cosas que queremos que os lleguéis a casa, ¿vale? Son solo estas tres. Son tres cosas súper sencillas, las voy a explicar ya ahora. Porque como hemos reducido la charla, hemos elegido solo tres. Claro. Tienen que ver con la gestión de dependencias y con los costes, ¿no? En lo que impactan las dependencias, en los costes del software. Reutilizar es crear dependencias. Punto número uno. Punto número dos. El buen código soporta opciones de negocio. Explicaremos lo que es y cómo funciona. Y el tercer punto es que debemos parar, debemos pensar en el software como clusters de clases, componentes, módulos, etc. ¿Esto cómo va? Así. Vale, punto número uno. Reutilizar es crear dependencias. Imaginaos que este es nuestro proyecto. Veo que se corta el texto igual, la verdad, que nos perdonáis. Hacéis un pequeño esfuerzo para entender lo que ponéis. Yo lo diré. Imaginaos que este es nuestro proyecto y tenemos una funcionalidad. Es el círculo amarillo. Nos enfrentamos a una nueva funcionalidad y decimos, a ver, no vamos a empezar de cero. Vamos a mirar lo que tenemos y igual hay parte de lo que hemos hecho que podemos reutilizar. Decimos, bueno, la manera más fácil de reutilizar, ¿cuál es? Copiar y pegar. Cogemos la funcionalidad 2. Tenemos ahí un cuadradito azul que representa el código que hemos duplicado y ya está. ¿Qué hemos hecho? Hemos duplicado nuestro coste de cambio. Ahora sí tenemos que cambiar ese cuadradito, lo tenemos que cambiar en dos sitios. Entonces, alguien viene y dice, joder, esto es un poco del género bobo, porque si resulta que tengo que entregar una nueva funcionalidad que utiliza este cuadradito de nuevo, ahora ya estoy triplicando mi coste del cambio. Entonces, dicen, bueno, hagamos una cosa. Saquemos el cuadradito afuera, hagamos que nuestras funcionalidades dependan de ese cuadradito y entonces estamos dividiendo entre dos el coste del cambio. A cambio de esto, ¿no? Sería, esta es la parte de la derecha de la balanza, la parte de la izquierda de la balanza que nos sube es que estamos generando una dependencia y estamos acoplando nuestro software un poquito más. Y hacemos esto además porque sabemos que va a haber nuevas funcionalidades que pueden usar esta dependencia. Y decimos, esto es bueno. Con esto conseguiremos economías de escala que nos van a permitir que el coste de añadir una nueva funcionalidad en el proyecto a lo largo del tiempo vaya decrementando. Esta es la gráfica que lo va a explicar. Entonces, decimos, bueno, esto es cojonudo. El coste está a la izquierda, a la derecha está el tiempo. Nosotros empezamos a desarrollar un proyecto, vemos que el coste sube, generamos una nueva dependencia y sabemos que lo que tiene que pasar es, ¡yum! Bajan los costes y todos somos felices. Esta es la teoría. Lo que pasa en la realidad, y hemos sido muy, muy conservadores con la curva real, es que si no se mantienen los costes, ascienden. Y normalmente ascienden mucho. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hemos aplicado algo que sabemos que es bueno, pero en vez de favorecernos nos estamos poniendo la zancadilla, ¿no? Lo que ocurre es que estamos generando un lío de dependencias. Realmente nuestro diagrama inicial genial, en el que había una sola dependencia y no había líneas que se cruzaban y todo era bonito, no es así, sino que, ¿no? Tenemos una cosa horrible así, en la que tenemos dependencias que dependen de dependencias de otra funcionalidad, funcionalidades que dependen entre ellas, dependencias comunes que dependen entre sí. Bueno, esto es un lío. Hay gente muy feliz con este esquema porque hay reutilización, ¿vale? Que es lo más importante y solo enfócate en la reutilización. Entonces, están contentísimos, ¿no? Un montón de código reutilizado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que este lío de dependencias está empujando esa curva teórica hacia arriba, ¿no? Es lo que tenemos que intentar resolver. Lo que deberíamos hacer es, en el momento en que creemos esa nueva dependencia y vemos que, uy, esto no funciona como esperábamos, nuestras dependencias están... Bueno, una de las cosas que hacemos es analizar las dependencias y descubrimos que se están liando, deberíamos hacer alguna acción en nuestro código para intentar aligerar o resolver esas dependencias. Y esto es una constante tensión durante todo el proyecto. Necesitamos hacerlo constantemente para que, bueno, aquí no se ven bien las curvas, pero bueno, no sería ni la teórica ni la real, ¿no? Que planteé al principio. Es nuestra labor, ¿no? Hacer ese gardening que decía Luis al principio, detectar si es un problema de dependencias e ir resolviéndolo. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que necesitamos... O sea, si volviera a la slide en la que están todos los patrones de refactorización, metodologías que podemos llevar a cabo, todos los libros que tenemos que saber, es imposible que en el día a día manejemos todo ese conocimiento para hacer esta labor, ¿no? De verde-rojo, verde-rojo. Sí, respecto a esta slide hay una cosa que es que me encanta, que a veces, ¿no? Estás en el equipo desarrollando y hay que tomar una decisión de cómo lo hacemos, lo dejamos de hacer, ¿no? Y entonces la pregunta es, o reutilización o dependencias. Entonces dices, pues, yo aquí me parecen más importantes en este caso las dependencias. Dependencias, ¿no? Y entonces durante absolutamente todos los próximos ocho meses lo único que importa son las dependencias. Lo de la tensión constante me parece clave. Y por eso lo recalgo. O sea, hay que estar... Estás jodido todo el proyecto. O sea, no puedes tomar una decisión y descargarte mentalmente del problema y decir, ya está, es que yo apuesto por las dependencias. No. O sea, realmente tienes que estar jorobado, tomando decisiones constantemente alrededor de este problema y reevaluándolas constantemente. Entonces, bueno, como no podemos manejar toda esa información que estaba mencionando, necesitábamos unos marcos mentales, unos módulos mentales que nos ayuden a realmente tener unas reglas sencillas, que nos ayuden a saber más o menos si estamos bien o mal y hacer acciones en función de esto, ¿no? Entonces, una manera de ver el software muy valiosa al respecto de las dependencias es la mentalidad vertical-horizontal. Si nosotros asumimos que nuestro software se compone de capas horizontales transversales y capas verticales de funcionalidad, podríamos decir, podríamos poner en práctica estas reglas que os voy a contar para mantener ese lío al margen. Abajo está el código reutilizado, ¿vale? Entre los diferentes verticales. Nosotros siempre vamos a permitir que un vertical dependa de un horizontal. Vamos a impedir que un horizontal dependa de un vertical. Y vamos a impedir que los verticales dependan entre sí. Además, este modelo fomenta el principio de self-similarity. Es que no sé cuál es el palabra en español. Al final lo que tenemos es que el vertical también puede tener horizontales y verticales, ¿no? Y a su vez esto es como una muñeca hasta rusas. Y además, este modelo lo que me permite es quitar completamente un vertical de mi software y que siga funcionando. Porque nadie depende... O sea, es un silo de funcionalidad. Es estanco. Nadie depende de él. Entonces, bueno, son propiedades que ayudan a mantener estas dependencias bajo control porque son muy fáciles de entender y son muy fáciles de analizar. El código nos va a decir si estamos cumpliendo estas reglas o no. La conclusión es un poco cómo vamos a balancear nuestro código. Si va a ser un código con pocas dependencias o con un nivel alto de reutilización. Esa es una pregunta que os tenéis que ir respondiendo a lo largo del proyecto. Las conclusiones son los dilemas. Y la segunda pregunta que hay que ir resolviendo durante el proyecto es ¿cuándo vamos a romper nuestras propias reglas? Porque a veces hay que hacerlo. Voy a ir al punto 2. El buen código soporta opciones de negocio. Primero, ¿qué es una opción de negocio? Para explicarlo vamos a usar un ejemplo. Imaginaos que este es nuestro proyecto. Empezamos a trabajar hoy y entregamos el mes que viene. Esa es nuestra idea, nuestro sprint. Empezamos a trabajar hoy y terminamos dentro de un mes. Empezamos a trabajar, pasan unos días y de repente viene el negocio y dice necesitamos una demo. Además es que es clave porque viene el inversor no sé cuantitos y el futuro de esta empresa depende de que esta demo funcione bien. Pero nosotros no vamos a terminar para cuando es la demo. Hay un problema, tenemos que resolverlo. Tenemos varias opciones. La primera opción que tenemos es no dar opciones. Es decir, lo siento mucho, mi sprint está cerrado. Además, aunque replanificáramos, es que no me voy a dar tiempo físicamente. O sea, yo te he dicho que iba a tardar un mes, ¿no? Puedo tardar de repente dos semanas. Esta es una presentación seria, no como otras, ¿vale? No puede haber teatrillo. Pero si hubiera teatrillo yo me hubiera disfrazado del de business y hubiera venido en plan megadrama. Venido con un drama terrible donde realmente la empresa, los sueldos de las personas, la abuela que está, no sé, todo depende de esta demo. Y Guillermo lo que hubiera hecho es coger, le da así en el hombro al programador, le cuenta su drama llorando, y el programador se quitaría el casco este que se giraría y diría, no, no es posible. Y seguiría programando. Estas cosas se ven, ¿no? Y yo flipo con que esto se pueda hacer. Entonces, bueno, esto no es una opción, no es profesional por nuestra parte. Creemos, sinceramente, que existen otras opciones y que podemos dar otras respuestas. Entonces, podemos pensar si podemos entregar algo un poco más pequeño que cumpla la funcionalidad o que al menos sea, no sé, algo, algo. Un mínimo, ¿no? Pero el problema es, ¿tu diseño soporta crear esta opción? Esto sería un poco el ejemplo para introducir las opciones de negocio. Las opciones de negocio te permiten responder ante eventualidades excepcionales o ante riesgos conocidos. Y nosotros vamos a implementar, a través de las dependencias, vamos a hacer que nuestro código soporte opciones a través de la inversión de control y de cómo funcionan los interfaces. Y esto también, bueno, pues enlaza con la charla de ayer de Dave Mourke, Mogollón. Imaginaos que tenemos nuestra aplicación a la derecha y tenemos un componente de notificación a la izquierda. El componente de notificación expone una interfaz notification port y nuestra aplicación usa ese componente y lo hace a través de esta interfaz. Si nosotros le damos la vuelta... Bueno, con lo cual nuestra aplicación depende, ¿vale? Nuestra aplicación depende del adaptador de notificaciones. Entonces, si nosotros le damos la vuelta y implementamos nuestra propia interfaz de notificaciones y hacemos que nuestro componente de notificación extienda nuestra aplicación, de repente ya hemos roto esa dependencia. Y bueno, ¿cuál es la clave? Si pones la anterior, la siguiente, en plan animación. Lo único que aquí ha pasado realmente, ¿vale? Lo único que ha pasado es que la interfaz ha cambiado de paquete. Eso es lo único que ha pasado. Eso es la inversión de control. Yo cada vez que leo sobre este tema flipo con las definiciones que hay por ahí. Y cómo se confunde la gente con la inyección de dependencias, etcétera, etcétera. Eso es invertir el control. Ahora mi aplicación es la que tiene el control y los demás los que la extienden. Entonces, bueno, al final la conclusión de esto es que cuando estamos integrándonos con dependencias externas, lo que podemos hacer es cambiarla del sitio del interfaz, como ha dicho Luis, y si hacemos eso estamos haciendo inversión de control y si hacemos eso tenemos libertad para hacer nuevas implementaciones y por lo tanto soportamos nuevas opciones. Entonces, en el caso en el que me viene el de business y me dice necesitamos una demo, yo puedo parar lo que estoy haciendo. Imaginaos que estoy haciendo una cosa con Amazon SMS. Puedo implementarlo rápido con el paquete JavaX Mail, que mande un mail guarrete. Igual eso sí me da tiempo hacerlo en una semana. Y puedo entregar y podemos llegar a la demo y tenemos esa opción que antes no teníamos. Es precisamente lo que demostramos aquí. Aquí tenemos IOC, nos vienen con el tema de la demo, implementamos una versión más pequeña, hemos comprado esa nueva opción que no teníamos antes y luego ya después de la demo seguimos trabajando en nuestro adaptador basado en Amazon SMS y aquí la clave es que hay un coste extra. Pero es un coste extra que hemos pagado porque queríamos llegar a una demo. Había una necesidad, hemos comprado esa opción nueva que no teníamos antes, nos hemos salido de nuestra programación, pero tiene un motivo, tiene una razón de negocio. Esto es una de las claves que muchas veces no se entiende cuando yo a qué quiero estar abierto y a qué quiero estar cerrado. Pues hombre, quiero estar abierto a todo y cerrado a nada. Eso sería lo lógico. Lo lógico es, mi software va a poder evolucionarse de todas las maneras posibles y mi diseño va a reflejar la posibilidad infinita de cambiarlo todo. Pero estás comprando, estás pagando un dinero. Tú puedes abrirte al número de opciones que puedas pagar. Si no puedes pagar, no te puedes abrir. Tenemos que acelerar. Bueno, de la inversión de control llegamos a la arquitectura hexagonal. Nosotros somos muy fans de la arquitectura hexagonal. Además, el logotipo de la CAS de este año es un hexágono, con lo cual estamos emocionadísimos. La arquitectura hexagonal es una arquitectura que aplica el concepto de IOC a todo el diseño de tu aplicación. Nos hace pensar en términos de lo que necesitamos en nuestra aplicación y en códigos que cumplen esa necesidad. Las nuestras necesidades las expresamos en forma de puertos, es la nomenclatura de la arquitectura hexagonal, y los adaptadores, como hay adaptador de Amazon, adaptador de JavaX, implementan esos puertos. Y además son intercambiables. Puedo levantar mi hexágono con cualquiera de las dos implementaciones y eso me da libertad de hacer lo que yo quiera. Los puertos son interfaces declarados en nuestra aplicación, en nuestro sistema de paquetería. Los adaptadores utilizan sistemas de paquetería externos de las librerías que necesitamos emplear. Y extienden nuestro hexágono, esa interfaz en concreto. Los objetos internos lo que hacen es depender de la representación interna del puerto de notificaciones. Y así resulta que todo nuestro código, nuestra lógica de negocio, no depende de nada externo. Solo depende de abstracciones internas. Eso nos da una libertad tremenda. Bueno, estamos haciendo IOC en el fondo. Entonces, aquí los dilemas son, ¿qué elegimos? Lo que está dentro del hexágono y lo que está fuera. Sabemos que tenemos que soportar opciones, pero tampoco queremos hacer un análisis inicial brutal, un big up front design. Porque también existe otro principio, que es el YANI, que no lo vas a necesitar, entonces es difícil equilibrar esta balanza. Eso es también el dilema respecto de la arquitectura hexagonal. ¿Y cómo vamos a soportar el diferir las decisiones? Esos serían los dilemas de este punto. Vale, sí, vete pasando la transparencia. Voy a ir un poco rápido en este porque se nos acaba el tiempo. Al final, cuando estás reflexionando sobre esto y pensando en un modelo mental y hablas de paquetes, de módulos, del hexágono, del no hexágono, es todo lo mismo. Es un conjunto de clases. Aquí está, hemos llegado por fin. Yo no sé qué ha pasado con el scroll del ratón de la página de Uncle Bob, pero cuando la gente se refiere a los principios de programación, habla mucho de SOLID, porque tiene un gran acrónimo, pero no habla nunca de los otros seis de un once total que tiene los principios de diseño y de programación. Se habla de cinco y te faltan otros seis, que son los principios muy relacionados directamente con paquetería. Entonces, vamos a pasar a la transparencia. El problema puede haber sido este, seguramente. ¿Cómo le llamaremos? Le ha faltado un acrónimo para que la gente se fijara más en ellos, pero es probable que sean bastante más importantes. Esto es exactamente lo mismo en gestión de dependencias que en Agile se intenta hacer con los equipos. Tú no tienes equipos por layers, no quieres tener un equipo de UX o de diseño, un equipo de desarrollo y un equipo de tal. Esos serían equipos horizontales, de alguna manera. Tú lo que quieres son equipos crossfuncionales, verticales, donde tienes a toda la gente dedicada a una serie de, a entregar una funcionalidad o lo que sea, alrededor tal. Tienes al DevOps, al desarrollador, etcétera, etcétera. Uno de los motivos por los que haces esto, ¿cuál es? Porque entre esas personas hay muchas dependencias muy directas, hay mucha cohesión. Si los pones juntos a ellos, es porque entre ellos tienen mucha comunicación muy directa. Ese es el mismo principio que tenemos que aplicar en código y que nunca se hace. Hay muchos proyectos cuya paquetería está a base de horizontales, de layers, los services, los controles, los DAOs, los no sé qué, los tal. Es exactamente igual que si tienes un departamento de QA, el departamento de desarrolladores, el departamento de diseñadores y tal. Es un problema de comunicación y de dependencias entre sí. ¿Cómo es una manera mucho más sencilla de gestionarlas? Los pones a todos juntos, ¿vale? Tienen mucha interrelación entre sí y las dependencias exteriores, las cosas que tienen que ver, son mucho menores. Tienes un PO, ¿no? Un Product Owner que coge y entre sí y tal. Si sois capaces, si negocio más o menos está en Ayal y ha entendido esto, si tuvierais que explicarle esto, no sé si lo tenéis que explicar, pero bueno, ¿vale? Podríais usar el SINMIN. Al final, gestionado dependencias de una manera aplicable absolutamente, probablemente a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Luis, un minuto. ¿Qué está pasando? Un minuto. Ah, vale. Pasa para adelante. Vale. Entonces, bueno, este de aquí, por ejemplo. El principio de responsabilidad única de una clase, ¿no? Pues no me importa mucho porque probablemente la refactorice mañana, ¿vale? Lo que me importa igual es el principio de responsabilidad única de un módulo o de un microservicio, ¿vale? Esto sí que es el principio de SINMIN. Igual lo que me importa por una clase o para un método, ¿no? Me puedo implementar para un método que el método tenga responsabilidad única. ¿Es importante? Sí. Pero igual es más importante que la clase tenga una responsabilidad única. Pero igual es más importante que un módulo tenga una responsabilidad única, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo mismo pasa con, a la hora de hacer, por ejemplo, una técnica que nosotros usamos bastante, que son las CRC cards, ¿vale? Unas cartas donde escribes el nombre de la clase, su responsabilidad y sus colaboradores, ¿vale? Los colaboradores al final son las dependencias que tiene la clase. Pues nos importa mucho más diseñar a nivel de componente, ¿vale? Yo quiero saber este componente, qué hace y qué relación tiene con otros componentes, ¿vale? Y lo mismo a la hora de testear, ¿vale? Esto también es a lo que mencionaba, ¿vale? Enganchándolo un poco. Si yo testeo una clase y esa clase la refactorizo, los testes rompen. Entonces, TDD es súper caro, ¿vale? Y dejemos de hacer TDD porque se tardaba mucho más, etcétera, etcétera. Probablemente, si lo que haces es te dar nivel de módulo a un conjunto de clases, un clúster, ¿vale? Y desrefactorizas las relaciones internas entre esas clases, ¿vale? Que son muchas y tal. No se te va a romper ningún test porque esas dependencias están dentro de tu módulo porque las has agrupado, ¿vale? Entonces, bueno, conclusiones de la charla. Ya estamos terminando para, no sé a quién estamos terminando de joder la vida, pero ya estamos terminando, ¿vale? Entonces, lo primero, tener una mentalidad económica. Y por económica no hablamos del ContaPlus, ¿vale? Sino hablamos un poco de coste, valor, riesgo y opciones, ¿vale? Nos ayuda a tomar mejores decisiones, ¿vale? El coste de desarrollar software, ¿vale? Al final, es el coste de evolucionarlo en un porcentaje muy amplio, ¿vale? Los principios están muy bien. Me encantan. Estoy a favor de todos los principios del mundo mundial, pero ¿cómo combinan entre sí, vale? Ahí el auténtico problema. Contexto es primordial, ¿vale? Es la esencia. Si oigo que ahora está muy de moda chungen, krungen y chungen, krungen es lo más, lo que tengo que preguntarme no es si chungen, krungen es lo más. Seguro que lo es. Es cuándo lo debo utilizar, ¿vale? Y después, los trade-offs, los dilemas, ¿vale? No es algo que en un momento dado sea el dilema, se resuelve y adiós. Algunos igual sí, pero la mayoría seguramente sea que tengas que tener una tensión constante. Por ejemplo, entre aquí voy a favorecer el reutilizar código y sacar un lugar común o si reutilizo aquí código o creo una dependencia. Si reutilizo todo, todo, todo depende de todo, ¿vale? Es una tensión constante, ¿vale? Vamos a buscar dependencias. Entender que el principio de inversión de control, ¿vale? Lo que significa inversión de control es que entre dos paquetes invierto el control es porque cambio la interfaz que uno implementa al otro, ¿vale? Y dejar de pensar en clases individuales y pensar en clústeres de clases, ¿no? Con los principios R-Flash, esos de ahí, los R-Flash, que el mundo ha olvidado por no tener un buen nombre, ¿vale? Y ya está. Sí, punto. Vale. Sorprendentemente nos da tiempo a dos preguntas. ¿Quién se anima? Pero de coste bajo. Ahí hay una pregunta. Y valor alto. Tenemos ahí una pregunta. Y hay otra. Te voy a abrir y yo sí que repito la pregunta para... Sí, sí, tiene. Bueno, pues gracias por la charla, porque además se parte. Está claro que es una charla, es un trabajo, está guay. Gracias por la referencia. Y hay otra cosa que me preocupa de los tratamientos iniciales, que no sé si podría modificar la fuerza de lo demás. ¿Qué es la premisa de que el coste es interesante porque es fácilmente vendible? Creo que sí. A ver, sí. Una cosa de las premisas iniciales que me preocupa, porque es verdad que el coste es muy interesante para trabajar y pensar en él porque es seguramente lo más fácilmente medible, pero hay un montón que has dicho que el valor no. Y yo creo que es verdad que el coste es lo más fácilmente medible y generalizable, en plan para cualquier negocio, porque al final son salarios y cosas de recursos. Pero sin embargo, creo que en cualquier negocio, no el programador, porque seguramente no sea su ámbito, pero si no hay nadie que forme parte del negocio que sea capaz de medir el valor, ese negocio si funciona va a ser por azar. Porque vas a dar palos y te va a caer el dinero, pero... Hay igual por el pasar rápido de la brocha gorda, es verdad que no hemos matizado un montón de cosas. Mi idea no es que, o la idea que tenemos, Guille y yo, no es exactamente que no sea medible, sino que es más difícil medirlo. El coste es lo más sencillo de medir, medir el valor requiere más trabajo. No que no deba hacerse, debe hacerse, por supuesto. O sea, tienes que tener a un tío o lo vas a tener mucho más fácil si eres capaz de medir el retorno, etcétera, etcétera. Por supuesto, igual falta ajustar el mensaje para que se termine de entender. Pero la realidad es que medir el valor, yo hago una release y tú, de tus 50.000 despliegues de la semana pasada, es decir, he trabajado 40 horas esta semana o alguna más. ¿Y cuántos euros supone eso para la empresa de beneficio? El coste es sencillo, un cuarto de tu nómina del mes. Gracias. Por ahí, a la izquierda tenemos un joven. Gracias. Una pregunta. Hola. Hola. Gracias por lo de joven, ¿eh? Bueno, y una pregunta que yo me estoy encontrando a veces en los equipos, que cuando hay que aplicar una dependencia y queremos que esta dependencia sea sobre una abstracción y entonces se aplica a inversión de control, no siempre se dedica tiempo a hacer un diseño adecuado de lo que sería la segregación de interfaces y detectar muy bien las necesidades concretas que han de pasar a esa abstracción, cuáles no. La gente tira de resharper, coge una clase concreta, exporta la interfaz y cómo funciona, tira. Yo no tengo ni idea de qué impacto puede tener esto, luego el mantenimiento posterior y cómo esto puede complicarnos el trabajar en el futuro con la aplicación. Y como me ha parecido muy interesante la curva que habéis hecho de cómo afecta a las dependencias directas en inversión de control, incluso a nivel teórico o práctico, esta comparativa, pues ver si tenéis alguna métrica, alguna idea o al final cómo nos puede estar afectando esto que no tenemos controlado y no sabemos. Yo te remitiría a la que hay note de Leo y la dificultad de medir, ¿no? Vale. Sí, sí, no, te diría un 23,2% pero te estoy mintiendo, ¿vale? No, al final es verdad que eso sí que es la anecdotal evidence de la que suele hablar Martin Fowler, ¿no? Y si estás atento un poco tú mismo, hay algo que muchas veces cuando estás desarrollando te va a tocar los huevos, pero siempre tienes que hacerlo y ¿por qué otra vez o tal? O sea, al final, y otra cosa también que para mí es importante, que esto ya se iría a la charla, a la otra conversación, es que el que normalmente sabe valorarlo es alguien, es un experto. Un experto es una persona que ha tenido experiencia y que lo ha asimilado bien y que ahora sabe. Que es algo que parece como muy lógico, ¿no? Pero la realidad es que un equipo, por ejemplo, que solo tenga novatos, lo tiene muy difícil para hacer jardinería, ¿vale? Porque tirará por donde pueda. Yo cuando he sido novato lo he tenido muy difícil. Cuando me he pasado 10 años haciendo esto y aprendiendo y ahora creo que sé, ¿vale? Entonces, con lo que yo sé ahora lo tengo yo más fácil para decidir, por ejemplo, es decir, esta es la que nos está dando por saco y nos está impidiendo hacer esto y lo otro y tal y cual. Simplemente como consejo general, a mí me funciona muy bien diferir la extracción al máximo. Esperar a que el código me esté pidiendo a gritos una extracción. A veces nuestra técnica es... Habría hablado de una cosa, me esté pidiendo a gritos. Es algo totalmente de su experiencia acumulada, ¿vale? Exactamente. Generamos duplicación de código adrede para que luego nos grite más alto. Pero bueno, es una práctica que a mí me funciona en concreto. Claro, nosotros lo que hacemos, por cierto, es muchas veces desarrollar, empezamos duplicando código y luego lo limpiamos. Entonces ya vemos, digo, coño, código duplicado. Entonces lo limpiamos. Pues yo creo que ya está. Vamos a comer. Gracias. Gracias. Gracias.